¡Volvenos! ¡Volvenos! ¿Vos has visto? ¿Vos has visto? ¿Qué tenés para decir? Que lindo se ve Porque llegaste vos, o en general decís Creo que mejoró mucho la calidad de imagen de la última vez que vine Buenísimo, ¿sabés por qué es eso? Hay una lente nueva. La gente se suscribe y cada suscripción agrega un píxel Antención que Bubuloco está regalando suscripciones a lo loco Ah bueno, Bubuloco se... Se volvió loco. Está despilfarrando. Me gusta que haya alguien regalando más cosas que yo así que yo empiezo a regalar moderadores en cualquier momento Pepe, con eso. Y agradecerte a vos, Pedro, como porteño que la verdad que no estigmatiza a la ciudad y no es que dices, Tommy ¿Dónde pego falopas? Sino que es Tommy, ¿Dónde hay un talento? ¿Dónde hay una radio? ¿Dónde hay un stream? O sea... Tampoco fue a Rosario de Visita Hay que esperar, capaz. Si va de viaje es otra pregunta Viendo que la ciudad tiene un montón de cosas para dar y no simplemente esa mirada a veces que hace el porteño que va con chalecos antibalas a entrevistar rosarinos Si hay rosarinos escuchándonos 47747276 47747276 Manda Tommy al 9009 y comunicate con nosotros 47747276 líneas abiertas exclusivamente para rosarinos y rosarinas 47747276 me encanta 47747276 identificador de rosarinos acá en vivo con Tomás Quintín Palma 47747276 llamen, la gente pregunta por qué hay que llamar hay que llamar hay que llamar porque queremos hablar gente queremos conectarnos con ustedes, vincularnos establecer una red emocional no que sea simplemente ah, digo esto, mírenme no, no, llamen, llamen queremos hablar, saber cómo están queremos conocerlos detector de rosarinos y además hay un detector de rosarinos hola, si, qué tal, buenas tardes hola, qué tal, buenas tardes, cómo les va vas a hablar con Tomás Quintín Palma hola, hola loco, cómo estás cada día mejor, por suerte la verdad es que no me puedo quejar ¿cuál es tu barrio de Rosario favorito? disculpá, no te escuché bien porque estoy en delay con bajando el volumen la pregunta fue que... ¿cómo? ¿quién conduce de 2 a 14 en Rosario? no, me mataste no sos rosarino pero bueno, igual tengo una pregunta dale ¿cuánto te falta para convertirlo en peronista, Nico Gutmann? una Bullrich represora, violenta como presidenta jubilado con sangre en la cabeza y se va para el peronismo y que se convenza del todo que tiene que estar con todos nosotros si, yo creo que si viene un gobierno represor no le va a quedar otra si, ya es hora porque está muy al centro, Nico explícalo que es mucha tibieza nooo nooo lo menos tibio que hay nooo pero siempre quieres se excusa se excusa como que dos o tres veces lo escuché diciendo que no, que no no es político esto no es un robo de Nico Gutmann no se puede amigo lo queremos mucho a Nico Gutmann y a vos también yo también lo adoro es un trabajo impecable hace un trabajo impecable que también tiene como utopías ideas de un lugar mejor digamos que eso capaz que no es tibio es como la ver si si esto puede ser distinto como es ¿como te llamas vos amigo? ¿yo? Bubu Loco Bubu Loco pero sos paladar negro sos del núcleo duro planta permanente acá de tres estrellas se puede intento, intento hacerlo lo sos, lo sos ¿sos moderador ya? no, no, no yo no quiero esas cosas no, no, no te quiero mucho Bubu Loco te quiero mucho no le des poder a Pedrito por favor te quiero mucho todos los días chau, que tengas buen fin de semana listo, igualmente cuídense un beso grande algún rosarino tiene que llamar 47747276 ¿cuál es la pregunta que le hiciste? ¿quién conduce? ¿quién conduce? de 12 a 14 es un noticiero de Rosario que tiene tipo 30 años su conductor emblemático es Julio César Orcelli bien pero de ahí salieron varios periodistas que como en su momento día de formó claro a 7k a 10 bueno Luis Novaresio era uno de los de la mesa o sea una mesa de 5 personas una era Luis Novaresio y otro Carlos Bermejo que por ahí no lo conocen ustedes pero es como él que habla de espectáculos en Rosario que tiene unos premios como Martín Fierro que se llama Magazine para todo lo que sea el mundo de espectáculos Rosalinos y va a Mir... Orzoli dijiste? Carlos Bermejo Bermejo el anterior Julio César Orcelli Orcelli y Bermejo hace los premios Magazine que son como los Martín Fierro y consigue que todos los años vaya a Mirta Alegra excelente por ella es Santa Fecina correcto y se sienta en primera fila a Mirta pero premia a teatro o televisión Rosarina pero teniendo a Mirta en primera fila y te va Palo Granado excelente para...